¡Soli! Yo sé que te amo solo a ti Cuando digo que no quiero amarte en paz Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tanto miedo me echar a mi corazón Y confesar que ando todo entusiastado Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias No encuentro evidencias No hay que seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Te amo más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Te hace falta mi vida Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Con cariño y con sabor Para Irma la Loquita La gente de San Genaro Mi amigo Jaime Nicama Marzola Mucho cariño Mi padrino Pepe Osti Y en Manacenes Argentina De mucho cariño Seguridad Cuando dijo que no quiero más de ti Cuando dijo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más me comiendo de llevar mi corazón Y confesar que a tu todo tú seas padre Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Es evitar las apariencias Ocultando evidencias Más voy a seguir piquiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Te amo más sentiras Si me muero de deseo Te quiero más que todo Necesito de tus besos Te hace falta mi vida Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura Es una locura No puedo engañar No puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Te amo más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a mí Yo te quiero más que a mí Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que te alejan Querida, linda Son los que vengan a la cumbia Para ti Solito frío O Joaquín Chino Cato Grande Y había un Jaime en Icaba Por allá Ardía Los paraguayos Todo frío Y más que a mí 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 Un sabor Saludos a los carajoles Jaime Y aquí Siete meses Con mucho cariño Colgo